Estamos grabando por allá totalmente en vivo Desde el Estudio 29 En compañía de los dos amigos de Parsa Green Entertainment Y por allá de Félix Films Por allá muchachos Es la Santa Cruz Desde la cuna del tambor a Villanueva, Zacatecas Para toda mi gente que le gusta la coleadera A mi gente de Somera y de Caballo Viejo Es la Santa Cruz ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! Aquí me siento a cantar al pie de un verde manzano Versos que le confusieron a un rollo de San Pablo Y el raio 42 de San Francisco Román Y ahora que lo disponga usted, señor Don Julián Los toros más afamados, un mérdico y un sonrillo Y solo nos van a apoyar los panteras de Trujillo Cuando llegó, le llegó, llegó de sombrerillo Llegó cargándole pisca a todos los de Trujillo Un pantera de cabrales que fue el que más se picó Con un tranchete en la mano de pronto se le acercó Ahí le dice, le digo, yo por usted no lo digo Pero si le viene el saco, aquí hay agancho conmigo Dejó vencer a su rancho, cayeron muertos y heridos Casi termino esta fiesta agrediendo Centroamigo Estadones, San Galegas, tú tienes muchos corredos Esto pasó ahí en San Pablo, un incidio de fresmeros Saludcito a la buena para allá a toda mi gente que nos ve a través de las redes sociales Aquí andamos, es La Santa Cruz, muchachos